Señor, también una muy buena noticia para los elementos de seguridad pública. Por primera vez se va a brindar un fondo de pensiones. ¿Cómo es el proceso? Bueno, este compromiso va un poquito más allá de la palabra. Aquí empeñamos el patrimonio familiar. Cuando estábamos en campaña asistimos a un juzgado civil y nosotros pusimos en depósito la casa de la familia de mi familia. La casa la pusimos en depósito para cumplir con este compromiso. ¿Por qué lo hicimos así? Sí, porque los elementos de seguridad pública ya no creían en nada. Son 78 años de promesas, de palabras y no había habido ninguna acción concreta. Esto es una acción concreta, medible. El gobierno municipal de Elisias comprometió un millón y medio de pesos de recurso municipal en un fondo de pensiones que será operado por una institución financiera que va a beneficiar a todos los elementos de seguridad pública con la normatividad del subsenum, que es un subsidio federal. Sin embargo, el recurso es la parte municipalizada de este subsidio. Como lo repito, es un millón y medio, va a abarcar a todos los elementos de seguridad pública, van a tener una cuenta individual. Yo sé que se ha criticado, dicen que es una medida populista. Bueno, más populista es no atender un derecho básico de un trabajador que es tener derecho a una pensión digna y justa. Que en este momento no alcanza este fondo para poder cubrir al 100% los elementos, sobre todo a los que tienen mucha antigüedad, es cierto. No es posible hacer la tarea que no hicieron todos los gobiernos anteriores en unos días. Sin embargo, yo les aseguro que la gente que en este momento está iniciando su carrera o que tiene 3, 4, 5 años de antigüedad, dentro de 15, 20 años que se retiren, o 25 que se retiren, van a tener una pensión digna y justa, superior a la que ofrece el IMSS. Y eso va a ser, con este capital semilla, una aportación que va a ser el patrón, en este caso el gobierno municipal, y una aportación por parte del trabajador. Señor, los elementos que ya han recibido este beneficio, ¿se ha visto reflejado en su forma de trabajar, en su estado de ánimo? ¿Se ha visto reflejado este beneficio? Claro que sí, pues no hace más bien ser una persona que sabe que tiene que seguir trabajando a los 70, 75 años de edad porque no existe una pensión municipal. Ahora todos ellos saben que va a haber este beneficio para cuando se termine su vida productiva. Señor, por otra parte, también una aceleración muy importante, que fue el Día de la Familia y también se celebró con conferencias y diferentes actividades. ¿Cómo está participando el gobierno municipal? Bueno, nosotros estamos trabajando junto con las orientaciones de la sociedad civil, principalmente con la Escuela para Padres, Oneami. El día de hoy, que es el viernes 4 de marzo, tendremos las conferencias Rompiendo el Molde por el licenciado Julio Rebolledo. Tenemos los valores de una forma de ser y hacer, de la licenciada Claudia Terrazas. Tenemos una plática del presbítero Elizondo. Tenemos la plática de aborto y sexualidad responsable de Marcela Parlos, construyendo ciudadanía con valores de la doctora Laura Navarra. Este esfuerzo, yo aclaro el esfuerzo porque es un esfuerzo entre sociedad civil y gobierno. Nosotros nada más somos facilitadores, pero Oneami, Escuela para Padres, el Club Activo 2030, la FECHAC, todas las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en este proyecto, están poniendo su mejor empeño. Somos una de las pocas ciudades, sino es que la única a nivel mundial, que festejamos una semana en la familia, no un día ni dos, una semana completa. Tenemos actividades muy importantes. Ante ese día de hoy tenemos un museo interactivo en la macroplaza. Tenemos también a las 7 y media de la tarde un juego de básquetbol, donde se va a cobrar los por uno y niños gratis para que la familia conviva. Viendo los resultados en cuanto a las conferencias, la cantidad de jóvenes, la respuesta que han tenido en las escuelas, ¿esto se ve en la posibilidad de usted como presidente municipal de continuar dando este tipo de conferencias, no nada más en el mes de marzo, sino en todos los meses? Bueno, de hecho no lo hacen nada más en la semana de la familia. Estamos trabajando con dos instituciones principalmente, que es Revalora, que es una red de personas, una red de organizaciones para promover los valores en delicias y concentrar valores en delicias que tienen el mismo objetivo. Estas dos organizaciones trabajan todo el año con pláticas, con actividades, con conferencias, con talleres vivenciales para que la familia vaya trabajando en los valores. El mejor antídoto para la delincuencia, para la drogadicción, es la promoción de los valores y sobre todo de manera vivencial.